Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estamos ya aquí dentro del juego, preparados para jugar los dos siguientes partidos. Voy a jugar solo dos, Real Sociedad y Tottenham. Nos lo jugamos todo bastante, perdonad, vamos a darle a táctica. Y hay que ver las motivaciones de los jugadores, empiezan a flojear ahí un poquito, pero bueno. Vamos a darle a continuar, va a pasar una semana entera, creo que voy a poder entrenar y progresar, seguir progresando a estos jugadores que tanto prometen. Es verdad, tengo una oferta por Aido, no, Aido no quiero vendértelo. Tengo ofertas por Renato Tapia, Tenerife, Las Palmas o Ponferrada. Se lo voy a dar al Ponferrada, me cae muy bien, es... no sé, es un club que me... No, venga, se lo voy a dar al Tenerife, vamos a darle al Tenerife, porque como tengo que no va a jugar mucho, y aún encima lo he desbancado para el equipo de... para los suplentes, más suplentes de todo, con Hugo Mayo. Así que los vamos a dejar ya ahí apartaditos, se van del equipo, y... y vamos a seguir. No acuerdo qué oferta me hicieron por Aido, pero lo tengo bien claro que a la Real Sociedad no le voy a dar nada, tío, porque están... ¡Buf! Están muy pesados. Vamos a continuar, porque hasta el día 6 no tenemos partido. Vamos a comprobar el entrenamiento. Traspaso acordado, se va el 2 de Enero. Vale, vamos a ver el entrenamiento, pero creo que no voy a poder, estoy grabando esto seguido. ¡Tengo entrenamiento! ¡Ojito que tengo entrenamiento! Vamos a ir a darle a entrenamiento, aumento de química no lo voy a potenciar. Necesito que mejoren mis jugadores. La química al final, si juegan, Morelos sube de puntuación, y Cuesta está a punto de subir a 78, y como vamos a darle... Chicos, vamos a darle ahí a seguir entrenando hasta las 200 moneditas. Mientras tenga moneditas de estas, como al final tardo un poquito en grabar unos días otro, estos días aprovecho, grabo dos vídeos, tres vídeos, y Cuesta, Carlos Cuesta sube. Y mira, tenemos ahí a Mikolenko, que sube... Oye, ¿Mikolenko ha subido un nivel del tirón? ¿Puede ser? Porque me sonaba que estaba al 70, por eso lo tenía de suplente. Vamos a darle otro entrenamiento más, y... Oye, si siguen subiendo de esta manera... Yo me froto las manitas, ¿eh? Yo me froto las manos. Vamos a gastar esos 200 también, porque visto lo visto, ojito, ¿eh? A mis jugadores. Tengo a Carlos Cuesta en nivel... En nivel, sí. Puntuación 79. Me está sorprendiendo bastante, porque no contaba con tanto. ¿Y este qué pasa? ¿Te estás estancando ahí un poquito, que no subes? No sé, ¿eh? Lucas Zidane, ¿cómo vas? No veo a Lucas Zidane. Ay, Lucas Zidane 71. Vamos ahí a darle el último, chicos. Y ya para el siguiente vídeo le vuelvo a invertir. El siguiente entrenamiento vuelvo a invertir. Sube ahí de nivel. No sube de nivel. Borja no sube de nivel. Pero bueno, bastante contento con la progresión de todos estos. Vamos a ver la plantilla, porque igual... Efectivamente, tengo que meter a Mikolenko de titular, que tiene más puntuación. Bastante positivo. La defensa cuesta. Está creciendo una barbaridad, con 22 añitos. Está siendo titular. Potencial de 94. Bastante contento. Morelos ha subido. Morelos ha subido. Entonces, ahora es meto a Gotze o meto a Morelos. Porque Morelos ya se ha destapado metiendo un golito. Un gol. Lleva un golito. Y Méndez. Vamos a subirte aquí... Con impulsos de estos. Que no tengo ningún reparo en hacerlo. Araujo. Aido. Y... Ojito, eh. Porque en breve hay que tomar una decisión con este. Sin empezar a meterlo. Es central destructor. Araujo siempre coge a un poquito. Tiene 30 años. Y... Y Aido. Tiene progresión, pero ya está un poquito tal. Entonces, me la puedo jugar y meter a los dos jóvenes. Y Araujo... Lo puedo quitar y meter aquí. Pero bueno. Tengo que ver qué hago con Araujo. Va a haber rotaciones. Va a haber mucho. Sí que es cierto que contra el partido que nos toca, que es la Real Sociedad, no me interesa mucho jugármela. La Real Sociedad juega muy bien. Meten muchos goles. Ya veis... Vamos a meter a este el impulsito que le falta. Y Araujo también vamos a meterle impulsitos. Que para algo nos los da el juego, ¿no? En vez de ver tanto vídeo, vamos a poner ahí a tope para estos partiditos que nos quedan. Hay que... Hay que darles ahí buena moral. Que estén contentos todos. Creo que este... Este vamos a darle también. Vamos ahí. Yokuslu. Vamos a darle buena motivación que nos interesa. Y a este vamos a empezar a meterlo más. Tiene buenos atributos. Vamos a darle los impulsitos por si acaso hay que sacarlo. Invierto ahí 8 y me quedan ya solo... Me quedan ahí solo 8, ¿eh? Entonces vamos a tope contra la Real Sociedad. Un partido súper, súper importante. Y vamos a darle a continuar. Cuesta sube. Sube la popularidad y cuesta. Se convierte en el mejor jugador con Beltrán de la plantilla, ¿eh? Suárez sí que está ahí costándole un poquito. Y Beltrán tiene crecimiento hasta el 96. Así que vamos a seguir dándole. A ver si tenemos suerte. Llevo en el vídeo anterior me han salido dos anuncios. Y vale, este lo podemos ir quitando la musiquita. Y metemos el sonido ambiente del partido. Y bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante. Nos puede ir bastante bien. Vamos a saltar ya esto. Vamos a ver. Primera ocasión para ellos, ¿eh? Esto no mola, no mola nada. No mola nada. Y... Uf, golpea el arguero. Yokus, Lua, córner, Silva. Ojito, Silva. Buf. Bien, 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 bien. No me he fijado si juega Aspas, ¿eh? Zaldúa. Coge, saca la de ahí Suárez. Está jugando a... Yago Aspas está jugando. Me meterá gol como todos los que juegan contra mí. Que me meten gol. Micolenco. Me cago en Micolenco el cansancio, ¿eh? Suárez. 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 Nada. Kasparov, como le llamo yo. Vamos ahí. Suárez. Vamos, Denis. Vamos, Denis. Mina. Gol de Mina. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Eh. No, no, no. Ahí, vale. Se va a fastidiar ahí un poquito el sonido. Se ha quedado esto rayado. Le he dado sin querer un golpe. A ver. Un segundito, chicos. Estos fallos del directo. Se ha quedado ahí el cable tonto. Vale. Vamos. Ahí, vale. No me fastidies, no me fastidies, ¿eh? Vamos a darle ahí a actualizar la capturadora. Amarilla para Portu. Gol de Mina. Venga, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Fallos del directo. Llorente. Vale. Descanso. Vamos a tratar de... Bueno. 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 Si no estoy tocando nada. No estoy tocando nada, tío. Vamos a ir a darle a continuar. Opción para nosotros. Bryce Méndez. Vamos ahí. No. Como siempre. Que centramos nada, tío. Suárez. Suárez. Un aclarado. Tira y gol de Suárez. Vamos ahí. Que le ganamos a la Real Sociedad. Vamos ahí. Una Real Sociedad que es muy dura. Y que está ahí... Bien arriba en la tabla, eh. Bryce Méndez. Nah. Cardóf. Gol, gol. Vaya golazo. De Cardóf. Hoy, 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 hoy. Qué golazo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Nos vamos con tres, eh. La Real Sociedad que va a tercero. Le ganamos al tercero. Nos ponemos de novenos con 24 puntos. A falta de que pasen los otros, pero... Muy bien. Ole, ole, ole. Minuto 66. No sé si hacer cambios. Yokuslu. Otra opción. Para nosotros, eh. Nah. Esto, nada. Esto se va a quedar en nada. Y voy a empezar a hacer cambios, eh. Vamos a meter a Morelos. Por Goche. Suárez. Vamos ahí. Gol de Suárez. Le metemos cuatro. A un equipo que no para de meter goles, eh. Vamos a darle a Táctica. Vamos a meter a Morelos. Y... Vamos a dar rotación... A Mico Lenko. Que tiene que estar ahí bastante bien. Vamos a jugar así. Y... Vamos a quitar a... Parece que Méndez está un poquito más tocado. Vieira 74. Que no me había fijado, eh. Vieira también se ha subido bastante. Y a Yokuslu. Ah, mierda. Que ya he hecho todos los cambios. Ya he hecho todos los cambios. Vale. Saltamos esto. Triple cambio. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Chicos. Bastante, bastante contento con esto, eh. Bastante... Bastante bien nos está yendo. Vale. Minuto 87, 88. Dimitrovic. Un 3 de valoración. Un 3 de valoración, chicos. Es que nos lo llevamos todo. Nos lo llevamos todo. Minuto 94. Victoria Royal. Otra victoria. Ja, ja, ja. Vale, vale, vale. Vamos a poner un poquito de reggae. De musiquita. Vamos a bajar un poquito el sonidito. Y damos... Vamos a darle a continuar. En la Atlético de Madrid gana el Getafe. Que yo creo que eso nos vendrá bien. Real Madrid le mete 5 al Barça. Le mete 5 al Barça. Ya podría ser así en la vida real, eh. Ya puede ser así en la vida real, eh. Ya te lo digo. Vale. Alaves, Valencia, Gana... Y... Y... Día 9. Ya llegamos al día del partido de Champions. Traspaso por Villar. El Lugo. Pues el Lugo te lo vendo. Si quiere él. Dos milloncitos. Valor del jugador. Pues mira, oye. Te lo voy a dar. Me das dinerito. Podemos subir... Ya que quiere quedarse. Pues Sergio Álvarez. Acciones. Pasar al primer equipo. No, por ahora no. Por ahora no, claro. Hasta que no se vayan los jugadores no voy a hacer nada. Vamos a darle un momento a la juventud. No sé si me sale cuando entran. No sé cuántas semanas. No sé cada cuenta... ¿Cuándo salen, tío? Creo que es la última vez. Eran estos, pero... No sé. No sé. A ver si me sale algún porterito joven. Bueno. Vamos a darle a continuar. Y nos lo jugamos todo contra el Tottenham, ¿eh? Nos lo jugamos todo contra el Tottenham. Vista previa del partido. Goche, no bajes tu motivación, tío. Goche, no bajes tu motivación. Vamos a darle a Mikolenko. Vamos a darle un impulso de salud. ¿Vale? Y el resto creo que vamos a mantener esto así, ¿eh? Vamos a mantener esto así. Creo que es bastante interesante. Y... Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a darle a continuar. Nos lo vamos a jugar todo, ¿eh? Nos lo vamos a jugar todo contra este Tottenham. Que mirad lo que tiene, tío. Es que si lográsemos sacarle un empate, yo creo que contra el Nápoles puede irnos bastante bien. Vamos a subir ahí al sonido ambiente. Tuturuturú, Salinas. Minuto 13. Tienen ellos mucha más posesión. Vamos a ver el Nápoles. ¿Dónde está? Va ganando ya. Va ganando 1-0. Va ganando el Nápoles. Necesito un empate contra el Tottenham y otro empate contra el Nápoles, chicos. Es lo que... Lo que necesito. Pero bueno. Vamos a ver... Vamos a ver que la están peinando. Lloris. Es que aún encima también tienen Lloris. Mikolenko no está acostumbrado a jugar y... Y le estarán dando... Le estarán dando guerrita, chicos. Le estarán dando guerrita. Nos vamos al descanso con un empate a cero. Mikolenko, Tokao. Yokuslu, Kansao. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si tenemos alguna opción. Beltrán. Gotze, Mina. Suárez. Uf, Lloris. Ya me venía arriba. Ya me venía arriba, ¿eh? Vamos a ver. Minuto 60. Vamos a llegar al minuto 60. Es que tampoco quiero hacer grandes cambios. Pues Mikolenko posite, sacaré por la valoración. Mikolenko. Méndez. Bryce Méndez. Bryce Méndez. Vamos ahí. Para Gotze. Gol de Gotze. Que estamos en Champions. Estamos dentro en Champions. Vamos a ver. Vamos a ver que me pongo líder. Me pongo líder en Champions. Nos ponemos líderes en Champions. Y esto asegura la clasificación. Porque el Nápoles, ganando, va con 6 puntos. Va ganando 0-3, ¿eh? Táctica. Mikolenko, te voy a cambiar. ¿Qué hago? Hago la de quitar a Gotze. No, pongo a Mina. Atrás. Y meto... Meto a Vieira, mejor. Vamos a jugar así. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale esto. Vamos a ver qué tal sale esto. Vamos a ver qué tal sale esto. No quiero hacer muchos cambios. Pero si son necesarios, son necesarios. Bryce Méndez. Wintal. Suárez. Uy, 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 uy. Gol de Vieira. Uy, uy, uy. Que se va afuera, Vieira. Que te... Uy, uy, uy. Que te ponías ahí. Que te... Y una estatua ya. Vamos a ver. Minuto 84. Están todos bastante tocados, ¿eh? Saltamos. Araujo, tocadito. Y con amarilla. Pues... Aido. Vamos a meter a Aido. La defensa está sufriendo, ¿eh? Vamos a poner aquí instrucciones. Voy a ir al lanzador de penaltis. No. Joder, no tengo ningún buen lanzador de penaltis, ¿eh? Ni de nada. Ni de nada, tío. Vale. Eh... Lo que decía. Mentalidad muy defensiva. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 10% de batería. Minuto 90. Y sacan córner ellos, ¿eh? Muy defensivo he puesto. Chicos, muy defensivo. Ufa, larguero. Sácala de ahí, por favor, Aido. Y otro córner para ellos. Pero estamos tontos, ¿o qué? Cain. Fuera. Sácala, sácala, sácala de ahí. Sácala de ahí. Vamos. Le cae a Gotze. Pero, ¿por qué la pasas atrás? Cuesta, Beltrán. Karsdob. Suárez. Vieira. Seguimos moviendo el balón, pero tirarla para arriba. No quiero peligros. Minuto 94. Descanso. Final del partido y nos llevamos una victoria tremendísima. Seguimos vivos en Champions. Seguimos vivos en Champions, chicos. Seguimos vivos en Champions. Espectacular. Vamos a darle a continuar. Seguimos vivos en Champions. Espectacular. Espectacular. Estos dos partidos. Llevo cinco partidos, creo, ganados. Súper, súper bien. Pasamos de ronda en Champions. Ya nos da un poquito igual lo que pase. Informe del cuerpo técnico. Han informado que están... Vale. Acordado. Vale. También se va. Bastante dinerito vamos a recibir en enero. Igual me la juego a tal. Ya veis lo del manager, lo que os decía. Estoy en menos 507%. Menos 507%. Esto no es recuperable. Pero bueno. También lo del salario del club. Con estos que se van a ir, pues me va a ayudar un poquito. Y tengo que terminar entre los nueve primeros. Espero que no me echen. Espero que no me echen. Por ahora, los buenos resultados me trae que la gente está contenta. Estos tres... ¿He perdido un último partido? No, pero sí he tenido... Vamos a ver un momento el calendario. Vamos a ver el calendario. Llevo cinco partidos ganados. Ah, vale. De liga. Se refiere de liga. Vale, vale. Porque como hemos jugado contra el Tottenham. No cuenta. Y luego también contra el Zenit. Son cinco partidos ganados. Pero sí que es cierto que contra el Eibar y el Pamplona. No hemos ganado. Pero bueno. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, chicos. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.